Hola, ¿qué tal? Se ha dicho mucho que así como Irak fue la guerra de Bush, Afganistán va a ser la guerra de Obama. Si así es, pues no les auguro mucho éxito. Afganistán ha estado sumido en continuas guerras por invasión y civiles desde hace 100 años. Si hay algo que no caracterice a los afganos es vivir en paz. ¿Y por qué? Porque es una región en la que hay muchos grupos étnicos y hay muchos grupos religiosos. No solamente son afganos, también son pashtunes, que son los que ahí dominan. Y no olvidemos a los talibanes como grupo religioso. Mucho cuidado con Afganistán. Podemos ver una verdadera, cruenta guerra. Es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.